¿Qué pedo pandilla? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta sección llamada Hablemos de, donde vamos a estar hablando de cosas que pasen durante la semana o durante cada dos semanas, no sé, cada qué tanto vaya a estar sacando esta sección. Dependiendo de qué tanto les guste a ustedes, pues la voy a estar sacando. Esta sección va a ser así tipo como en formato de podcast, no va a haber cortes, espero. Pero solo vamos a estar platicando ustedes y yo y pues voy a tratar que sea un poquito así larga, unos 30, 40 minutos para que sea así como en formato de podcast, de plática y veamos cosas que pasan durante la semana y no sé, series chidas, películas, discos, música, lo que salga durante la semana y que esté chido, pues lo vamos a platicar aquí. Y vamos a hacer también reviews, vamos a hacer reacciones y todo ese pedo. Así que pues vamos a darle con este video y en esta ocasión vamos a hablar del nuevo disco de Deftones, que es un aniversario, que es el 20 aniversario del White Pony. También vamos a hablar de lo nuevo de Channel 3 y Tyler the Creator, del show en línea de Goldfinger y del documental de Billie Eilish. Así que pues vamos a darle pues. Y como ya les digo, en este video vamos a hablar de todo y de nada. Vamos a desvariar un poco entre que hablamos de una cosa y que se nos va el pedo y hablamos de otra. Así vamos a estar en este, en este, en esta nueva sección, pues que va a ser como tipo podcast. No es un podcast tal cual, pero pues va a ser así como en este tipo de formato, así sin cortes y va a ser un poquito largo para platicar a gusto. Entonces, vamos a empezar hablando con el nuevo disco de los Deftones, que en realidad no es el nuevo disco, o sí, porque el nuevo disco sería el llamado, ¿cómo se llama? OMS o HMS. Es el nuevo disco de los Deftones que salió este 2020. Pero este mismo 2020, de hecho, hace unos días, el 11 de diciembre, mis chiquitos bebés, salió el nuevo disco, o sea, este nuevo disco que... Bueno, el nuevo disco, ya chinga su madre, el nuevo disco de los Deftones, que es un aniversario, que es el 20 aniversario del White Pony. El White Pony fue el disco que los puso en la mira de todos, o sea, fue el disco con el que pegaron, por así decirlo, por así decirlo. Y fue el disco que los puso en el lugar donde están ahorita. Si no fuera por el White Pony, yo creo que los Deftones no estarían donde están ahorita. Y, pues, ¿qué más les puedo decir de este nuevo disco? Pues, se estrenó el pasado 11 de diciembre. ¿Qué más traigo por aquí? ¿Qué más traigo por aquí? Ah, ya, ya me acordé. Este disco, amigos, no es un disco completamente normal. Es un disco de remixes. Entonces, ahí vamos a encontrar, por ejemplo, a Robert Smith de The Cure. Que, wow, la canción que le tocó a Robert Smith está cabrona. De hecho, es uno de los remixes que más me gustó. La canción se llama Teenager. La interpreta Robert Smith. Y, wow, 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 wow. Es una gran canción. Ya saben que no les puedo poner la música aquí porque me tumban el video. O se me complica más el subirlo. Como pasó con el de Bad Bunny. Que estuve, no, mamen. O sea, lo subí ese video como 20 veces. Y me lo tumbaban, y me lo tumbaban, y me lo bloqueaban. Y era un pedo. Pero, les voy a poner un pedacitito aquí de la canción esta de Teenager. Con Robert Smith. Creo que ya pasaron los segundos que deberían de haber pasado. ¿Qué les pareció? A mí me encantó esa canción. La verdad, me gustó muchísimo. Otro de los remixes que, wow, me voló la cabeza. Pero, puta, muy cabrón. Fue uno, el de la canción llamada Passenger. Este remix está a cargo de Mike Chinoda de Linkin Park. Wow. Es un remix con muchísima, muchísima energía. Está muy, muy cabrón. O sea, la neta, sí le quedó muy bien. Otro de los remixes que, wow, o sea, es increíble ese pedo. Les va a volar los sesos. Este les va a volar los sesos como a mí. Es el de Change. El cual se lo aventó Tourist. Y, wow, neta, neta. Tienen que escuchar. Es que necesitan escuchar este disco para que sepan de lo que les estoy hablando. Es algo increíble. Este, este remix de Change es completamente electrónico. Me quedé trabado. Me ofrecié muy feo. Este remix es completamente electrónico. Y, de verdad, es algo completamente diferente a la canción original. Es, no sé cómo describir esto. Es algo muy, muy cabrón. De verdad, a mí me gustó muchísimo. No les voy a hablar tanto de todas las canciones. Les voy a hablar de las que más me gustaron. Pero uno que sí, wow, wow, wow. Es el remix de Pink Magic. O Pink Magic. No, lo estoy pronunciando mal. Pink Magic. O Magic. Creo que se pronuncia. No, ese no tiene madre. Ese está a cargo de Square Putscher. No, 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 es que aquí sí, no sé cómo explicarlo. Es el remix más largo de todos. Y, ah, no, no, no. Tiene unos sonidos, unos cambios de sonido que no tienen explicación. O sea, es... Ahí sí, o sea, wow. Si Change les voló los sesos, o sea, este de Pink Magic, o sea, les va a tronar aquí arriba así por completo el pedo. Wow. Wow, wow, wow. A mí el disco me pareció una pasada. A mí me gustó muchísimo. El disco trae 22 tracks. Los primeros 11 tracks es como la versión de los Deftones. Y los... Del 12 en adelante, pues ya empiezan los remixes. Entonces, el disco lleva por nombre Backstallation o Stalier. Sí, así se pronuncia. Díganme si así se pronuncia. Así se llama el disco de Remix. Y salió a la par de la reedición del White Pony. El White Pony es uno de mis discos favoritos. La neta, de los Deftones. Pero este nuevo disco, el Lums, wow, también me voló la cabeza. Es algo muy bien hecho. Se mamaron los Deftones con este nuevo disco. Y este disco de remixes, wow, a mí me encantó. O sea, no sé si a los fans, fans, fans de los Deftones les haya gustado. O les haya hecho gracia que su banda haya sacado un disco de remixes. Pero a mí me encantó, me voló la cabeza. Es un gran disco. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a hablar de este disco? Ah, sí, algo que les quería contar. Es que se van a preguntar, güey, ¿por qué no hiciste una video reacción de ese disco? No hice una video reacción porque ustedes saben que yo con ustedes soy muy sincero. Que les hablo al chile, que les digo las cosas realmente como son. No me gusta ser de esos güeyes que dicen, ay, vamos a reaccionar a esto, pero ya lo escucharon antes. O ya traen notas o cosas así. O sea, yo traigo mis notas aquí de lo que les quiero hablar del disco para que no se me olviden, para que no se me pase nada. Pero no es como que traigo un guión en este video. O sea, nomás traigo unas notitas ahí que me ayudan a que no se me olviden las cosas que les quiero hablar a ustedes. Entonces, por eso no hice la video reacción. Porque, por ejemplo, con la de Bad Bunny no había escuchado el disco. Y lo escuché aquí enfrente de ustedes y ustedes se dan cuenta de cómo reaccioné a ese disco. Si me gustó, si no me gustó. Y pues me hubiera gustado hacer esto, esto con este disco de los Deftons. Pero, pues ya lo había escuchado. O sea, me ganó la tentación. Quizás si lo hubiera escuchado una sola vez. Pudo haber, pude haber dicho, bueno, pues igual. Puedo notar cosillas que no noté aquí y voy a reaccionar de otra forma. Pero ya le di un chingo de vueltas al disco y me gustó muchísimo. Neta, se lo tienen que dar sí o sí. O sea, es increíble ese disco. Es una joya. La verdad, es una joya. A mí me encantó. Y si te preguntas tú, ¿por qué tienes a Teenager con Robert Smith en el número uno de los que más te gustaron? ¿Sí te gustó más o te voló más los sesos Pink Magit? Pues porque es Robert Smith. O sea, me mama The Cure. Me mama Robert Smith. Entonces, pues por eso está en primer lugar Robert Smith con Teenager. Pero sí, la de Pink Magit es... No, mames. O sea, me gustó. Me gustó demasiado. Y miren, por eso traigo las notas. Porque ya se me anda olvidando. Hay un remix de una canción que se llama Knife Party. Wow, ese está a cargo de Purity Ring. Y ese remix tiene video ya. También es una puta joya. O sea, no, es que todos, todos me gustaron mucho. Todos los remixes me gustaron mucho. Pero ya, les dije mis... Como mi top, así. Y pues en primer está Teenager con Robert Smith. O sea, sin duda me gustó demasiado. Y pues váyanselo a dar. O sea, está muy bueno. O sea, neta. Vense esta joya. Y vámonos a pasar a otro tema ahora sí. Vamos a hablar o vamos a reaccionar, mejor dicho, al tráiler de Billie Eilish. ¿Y por qué al tráiler de Billie Eilish? Porque Billie Eilish va a tener un documental en Apple TV. Llamado Billie Eilish The Word A Little Blurry. Esta, esta, este documental es una producción original de Apple Original Films. Y, oh, pues Apple TV, pues ahí va a estar. Y el tráiler ya está disponible. Ya lo pueden ver. Pero, pues, si no quieren ir a verlo, quitar este video, irlo a ver, todo ese pedo. Aquí vamos a reaccionar juntos al tráiler. Nomás, pues es que ya saben que soy medio pendejo. Y se me fue el pedo dejarlo aquí ya listo. Aquí ya lo voy a poner. Aquí lo vamos a poner, aquí lo vamos a poner. Bueno, aquí, pues ocupo mis audífonos, pero no me acuerdo dónde los dejé. Espérenme tantito. Ya ando valiendo verga. Y apenas acabo de empezar el pinche video. ¿Dónde quedan los putos audífonos? Bueno, no quería que hubiera cortes, pero, pues, debido a que soy un pendejo y se me había olvidado traer mis audífonos para la reacción esta, pues, aquí va a ver un pequeño, ahí hubo un pequeño corte atrás para no tenerlos, este, valiendo pito. Aquí, pues, hay un anuncio, entonces vamos a esperar a quitarlo. Bueno. Pongo los cascos. Y ahora sí, vamos a ver qué pedo con esto. No mames, si tiene una risa bien culera. No puedo estar sola, pero eso es lo que es importante. Esto es mis padres, pero... Y yo no estoy preocupada de los monstruos en mi habitación. ¡Billy! ¡Te amo! 137 millones de followers, no mames. ¿Por qué tenemos que lidiar? ¿Por qué no puedo dejarlo de suceder? Porque es sufrir. ¡Cincuenta y cinco billones de streams! O de plays en sus plataformas. ¿Están bien? ¡Hey! ¡Están bien bien! ¡Porque ustedes son la razón por la que estoy bien! ¿Ok? 17 años, no mames, a la verga. ¿Tú qué estás haciendo a los 17 años, güey? Yo solo quiero que todos estemos en el momento de esta canción, porque me siento que... En la vida tendemos que hacer cosas y luego... ...estamos siempre mirando a la próxima cosa. La verdad, sí, está muy cabrón, esta moja. Y esto está sucediendo ahora mismo. No vamos a estar en este momento de nuevo, entonces, ¿por qué no estemos en el momento? ¿Sí? ¡Esto más! Hay dos más shows. Este es uno. El tráiler está bueno. Se nota que va a ser un documental, pues, de toda su vida, de lo que ha hecho, de sus shows, de todo ese pedo que ha logrado hasta hoy. Y me agrada, o sea, se me hace que va a estar bueno, va a estar chido. Hay que verlo. ¿Por qué no? A mí me mama Billie Eilish. Me gusta mucho su música, me gusta mucho lo que hace. Es una morra que logró, por sus medios, llegar hasta donde está. Y, pues, le ha rajado para llegar hasta donde está. Y me parece que va a estar chido el documental. Vamos a poder conocer más de Billie. Y, pues, la está rompiendo en estos momentos. ¿Por qué no hacerle un documental? ¡Claro que sí! ¿Por qué no? Y, pues, sí. Apple TV se va a llevar una buena lana. Porque, pues, mucha raza va a querer ver el documental. Entonces, pues, hay que verlo. El 26 de febrero ya va a estar disponible. Y hay que toparlo. Y en otro tema, ya dejando a Billie en paz. ¿Qué traemos por aquí? Ah, sí. Lo nuevo de Channel 3 y Tyler The Creator. Si ustedes no saben quiénes son esos güeyes. A Channel 3 lo acabo de topar. Yo, la neta, no lo topaba. Les mentiría si les dijera. Ah, es que Channel 3 es este pedo. No. La neta, lo acabo de topar. Pero Tyler The Creator es un rapero. Un increíble rapero. Hace música increíble. La neta, siento que no está tan valorado. Como debería estarlo. De hecho, en un video que subí el año pasado. De los mejores discos de la década. Está, no me acuerdo si es uno o dos de Tyler The Creator. Hace música increíble este güey. Me gustó muchísimo. O sea, me gusta muchísimo su música. Y en esta canción que se llama Fuego. De Channel 3 con Tyler The Creator. Se nota, o sea, muchísimo. Que le metió mano. O sea, suena increíble. Esta canción trae un poquito de, como matices de R&B. Y trae un poco de blues también. Que, wow. Cuando entra el blues, se queda así que, wow. ¿Por qué suena un blues? ¿Por qué? ¿Por qué pasamos de R&B a hip hop? Y ahora estamos en el blues. O sea, ¿en qué momento pasó esto? ¿Y cómo fue que pasó esto? De verdad, es una gran canción. De hecho, también el pasado 11 de diciembre. Channel 3 sacó su EP. Trae siete canciones. Y, como les digo. No lo he escuchado. Sé que sacó el EP, pero no lo escuché. Solamente escuché esta canción de Fuego. Que realmente es Fuego. Está muy buena la canción. Y aquí les voy a poner un pedacito de cuando están cantando. A ver si no me tumban el video. Si me lo tumban, pues ya no va a aparecer aquí la música. Nomás, pues hago el corte y ya. Pero aquí les va el pedacito. Y ahora vamos a escuchar el pedacito de blues. Nomás que tenemos que esperar un poquito. Para que el algoritmo se vuelva un poquito loco. Y no me tumbe el video. Pero aquí está el pedacito. Donde aparece el blues en la canción. Aquí. Bueno, ahí está. Ahí está. ¿Qué les parece? A mí es algo increíble. De verdad se los turbo recomiendo. Es algo muy bueno. A mí me encantó esta canción. Y creo que a ustedes les va a gustar mucho también. Vayan a escucharlo. Y pues díganme qué les parece. Escuchen todo de Tyler Decreator. Es algo, es una joya. Y está infravalorado. O sea, no está tan valorado como debería estar. También les dije una vez por Instagram. Creo que fue que les dije, les estuve platicando que para mí. Que tengan a este pendejo de Kanye West. Donde lo tienen, es una mamada. O sea, hay güeyes mejores. Está Jay-Z, está Tyler Decreator, está este... Kendrick Lamar, que está... Ay, este güey, ¿cómo se llama a la verga? Que hasta tiene un puto cereal. A la verga, me maman sus putos tenis, güey. Y no me acuerdo de cómo se llama este pendejo. A la verga, güey. Ustedes saben, díganme ahí en los comentarios. Pónganme en los cajas de comentarios. Se llama así, pendejo, güey. Tiene un cereal y tiene unos tenis. Se llama Travis Scott. Sí, señor. Así se llama. Güey, esos vatos son muchísimo mejores que Kanye West. Y a Kanye lo tienen acá. ¿Por qué, güey? O sea, simplemente Jay-Z se mea en Kanye West. O sea, sin pedos. Pero bueno, aquí no vamos a entrar en discusiones. Si quieren que hagamos un video de ese pedo nomás. Lo hacemos, pónganmelo en los comentarios y vamos a discutir quién es mejor que Kanye West. ¿Por qué, cómo y dónde? Y me corto los huevos a que salen muchos mejores que Kanye West sin un pedo. Pero bueno, vámonos a otro tema y güey, no mamen. Güey, güey, esto me voló la cabeza muy cabrón. El live de Goldfinger. Wow, wow, wow. O sea, es que está brutal, güey. Es algo muy cabrón. O sea, la energía que todavía tienen estos vatos. O sea, ya están rucos. No es como que sean unos putos chamaquitos. Pero... Perdón, hubo un corte y otra vez. Porque se me acabó la memoria. Y es que acabo de grabar otro video también ahorita. O sea, grabé dos al mismo tiempo. Entonces, pues, se acabó la memoria. Y tuve que cortar para meter la otra. Les estaba diciendo. ¿Qué puta energía tienen estos vatos? No es que sean los güeyes más jovencitos del mundo. O sea, ya están rucos. El vocal es el más rucos. Y, pues, el guitarrista, el pelón. Es que se me olvidan los putos nombres. No les puedo decir nombres porque se me olvidan. El pelón, el guitarrista pelón, también está rucos. Ay, un puto moco. No sé qué tengo aquí. Mike Herrera también ya está rucos. No es como que sea un puto chamaquito. Y Mike Herrera es el bajista. Es el vocalista y bajista de MXPX también. Y, wow, o sea, la energía que transmiten. Aún sin gente. O sea, era algo increíble. O sea, el guitarrista se bajaba. Se ponía como si fuera público. Brincaban como locos. O sea, en la canción de Mabel. Que es de mis canciones favoritas. Wow, estuvo increíble. La de Superman. Cerraron con 99 Red Balloons. Que es una de mis canciones favoritas también. Este, a ver qué se me anda yendo por aquí. Güey. El audio estuvo genial. Se escuchaba muy bien. La imagen estuvo perfecta. Eran varias cámaras porque cambiaban un chingo. Los switchazos que pegaban con las cámaras era increíble. Les quedaban perfectos. El audio, como les digo, sonaba muy bien. Y cuando empezaron a tocar la canción de Just Like Heaven. De The Cure. Wow. O sea, fue como que no me lo esperaba. Just Like Heaven me gusta muchísimo con The Cure. Pero con Goldfinger, o sea, sonaba muy bien también. O sea, estos güeyes. Como les digo, hacen cosas increíbles. Y la neta, puta, con esa canción casi me pongo a llorar. Cuando la empezaron a tocar, de verdad, casi me pongo a llorar. No me esperaba que Goldfinger fuera a ser un live. Yo pensé que iban a dejar ya, o sea, en los videos que habían sacado. Yo pensé que ahí sí iban a quedar. Y dije, bueno, pues ya van a descansar el resto de la cuarentena. O de este pedo sin conciertos. Pero no, o sea, sacan este live. Y fue como que wow. O sea, qué chido. Qué chido que lo hicieron. Suena muy bien. Sigue siendo el Goldfinger de siempre. O sea, obviamente con una madurez musical encabronada. Pero sí, o sea, se escuchan increíbles. Como les digo, el live ese sonaba increíble. Y se nota que es una banda que disfruta lo que hace. Y yo he platicado mucho con compas míos que tienen bandas. O que son músicos. Y siempre hemos llegado a lo mismo. Que si tú no disfrutas lo que haces. Sea cual sea lo que hagas. Ya seas músico. O seas fotógrafo. O seas creador de contenido. O lo que sea. O sea, tú si no lo haces con ganas. Pues no vas a salir de donde estás. Por ejemplo, a estos güeyes se les nota que les mama tocar. Que les mama hacer lo que hacen. Como les digo. O sea, estaban sin público. Y era. Parecía que tenían al público eufórico ahí con ellos. O sea, como son. Como actuaban. Como brincaban todo ese pedo. Y si tienes una banda. Y nomás vas y tocas porque te gusta el desmadre. O porque dices. Ah, quiero ser famoso. Y voy a ser mi banda. Y voy a ir a tocar. Pues no vales verga, ¿no? O si dices. Pues sé tocar muy bien la guitarra. O sea, soy una piola. Y pues quiero mi banda. Pero pues nomás quiero tocar aquí. Aquí en cortito. No quiero pues llegar a mucho. Pues también vales verga. O sea, ¿para qué frenas el camino de otros? O quitas espacios que otros pueden ocupar. Otras bandas pueden ocupar. Pues siendo ahí nomás una bandita pitera. Pues entonces. O igual. Me refiero. O sea, estoy hablando de músicos. Porque es una banda de música. Pero por ejemplo. Yo ahorita. Tenía mucha hueva. Y o sea. Tenía mucha hueva. Tenía mucho sueño. No dormía noche. Y sí tenía mucho sueño. Tenía hueva a grabar. Pero una vez que ya me pongo enfrente de la cámara. Que ya empiezo a hablar con la cámara. Ya es. O con ustedes. Mejor dicho. Ya es como que se me quita la hueva. Ya es otro pedo. O sea. Ya sentándome aquí. O parándome enfrente de la cámara. O haciendo las pendejadas que hago. Ya es otro pedo. Se me va la hueva por completo. Ya es como que digo. Que chido. Ya otra vez vamos a grabar. Y ahorita me pongo a editar. Y pongo a hacerme esto. Y le voy a poner esto al video. Y le voy a poner esto otro. Y así debe de ser. O sea. A todos nos va a dar hueva en algún momento. Hacer las cosas. Pero si te subes al escenario. O te sientas a grabar. O agarras la cámara para ir a tomar fotos. O lo que sea. Y aún así. Estando haciendo lo que a ti te gusta. Sigues con hueva. Pues no vales verga. O sea. Es algo que no disfrutas hacer. Que no te gusta del todo. Que no te llena del todo. Y pues. No es así el pedo. Pero creo que me desvío un chingo. Les digo. Aquí vamos a desvariar un chingo. Y. Y pues. Está chido eso también. ¿Alguno de ustedes vio ese live de Goldfinger? Díganme si ustedes lo vieron. A mí. Me encantó. Y díganme también. ¿Qué opinan de los lives? O sea. ¿Ya han visto algunos lives? ¿No han visto? A mí en lo personal. Déjenmelo en los comentarios eso. Díganme. Si vieron el live de Goldfinger. O díganme. ¿Qué piensan de los streamings? De los conciertos en streamings. Para mí en lo personal. Creo que las bandas. Se han unido más con su público. Sí. Han estado más en contacto con el público. Porque. Por ejemplo. Yo. No es como que pueda ir un concierto de Goldfinger. ¿Verdad? Entonces. O que sea tan pelado ir un concierto de Goldfinger. Si no es en un Warper Tour. O vengan a México. O lo que sea. Y. Hacen el live. Y es como que. Ah. Qué chido. O sea. Los pude ver en vivo. A través de una pantalla. Pero en vivo. Y muchos me pueden decir. Sí güey. Pero igual puedes buscar un concierto. De ellos. Y ya los ves. No. O sea. Sí. Pero no. Sí. Lo puedo buscar. Y lo puedo ver. Pero. No. Porque el streaming. Está hecho. A varias cámaras. El audio. Lo están cuidando más. No se oye el desmadre de la gente. No hay interrupciones. El audio. Lo. Mezclan. Lo masterizan. Súper chido. Para que se oiga clarito. Se oiga bien. Los cambios de las cámaras. Están muy chidos. O sea. No es la misma. Que ver un concierto. Ya grabado. A verlo. En. Transmisión. En vivo. Es diferente. O sea. Se siente la diferencia. Muy cabrón. Y para mí. En lo personal. Siento que. Eso está muy chido. Para gente. Por ejemplo. Yo. Que vivo en Sonora. Que no tengo. Tanto acceso. A ver bandas. O sea. Bandas chidas. Este. Pues está bien cabrón. Esto de los streamings. Porque puedo estar viendo. Este. A bandas. O a comediantes. O cosas así. Que me interesan. Y que no tengo las posibilidades. De ir a Ciudad de México. A verlos. Cada que se me hinchen los huevos. Porque es muy difícil. Que vengan para acá. Los que me están escuchando. Que son músicos. Saben lo complicado. Que es venir a Sonora. Chihuahua. Y todo este. Pedo aquí. Es bastante complicado. Por las rutas. Entonces. Pues sí. Eso es. A mí. Los shows en línea. Me gustan mucho. Sí los estoy disfrutando. Y. Y pues ver bandas. Como esta. Es una gozadera. La verdad. Es una gozadera. Muy chida. No sé. Ustedes. Qué piensen de eso. O. Sí. Qué piensen. De los conciertos en streaming. A mí la neta. Como les digo. Me maman. Y. Pues sí. Me volví a abrir del tema. ¿No? O sea. O sea. Veníamos a hablar del streaming. De Goldfinger. Y me abrí por completo. Güey. No mames. Cuando tocaron. 99 Red Ballons. Fue algo muy chido también. Superman. Wow. A Million Miles. No mames. Es que. Tiene muchas canciones. O sea. Yo hubiera querido escuchar más canciones. De los otros discos que me gustan. Pero obviamente tocaron las más emblemáticas. La neta. No me acuerdo de todas las que tocaron. Pero. Si me aguantan tantito. Las apunté. Pero. La neta. Les soy sincero. No me acuerdo. Pero. Si me aguantan tantito. Ahorita. Se las localizo. Que verga. Y. Se las digo. Para que sepan. No más. Las rolas que tocaron. Mira. Se aventaron. Se aventaron. Spokesman. Counting the days. Wolfflower. Está muy buena esa rola también. Get what I need. Here in your bedroom. Good guys. Ah. La verdad. Se me había olvidado. La de Tijuana Sunrise. Esta es una. Esta es una gozadera. O sea. Tijuana Sunrise. Es. Algo muy. Muy chido. De Goldfinger. También es de mis canciones favoritas. Miles Away. Nothing to me. It'll be there for you. Infinity. In true fail. Infinity. Open your eyes. Es una gran canción. No me gusta tanto. Porque siento que. Se salió un poquito. De lo que es. Goldfinger. O del. Emblemático. Goldfinger. Creo que con Open your eyes. Se abrió completamente. Sí me gusta. Está muy bien hecha la canción. Está muy chida. Pero. No sé. Siento que Goldfinger. Se abrió. De lo que es realmente la banda. Y no. Soy tan fan de la canción. Pero sí está muy chida. Está Mabel. También. Tocaron The City. Put the. Put the. Put the knife. Away. Just like heaven. A million miles. Superman. Y 99 Red Ballons. O sea. Topen nomás las canciones. O sea. Es algo increíble. O sea. Fue muy muy bueno. Que por cierto. También Nofix. Hace. Un tiempo. Tuvo un live. No sé. Quién lo escuchó. O quién lo vio. Déjenme en los comentarios. Si alguien lo vio. Fue un live. Ese no lo vi. Estuve viendo historias. De gente que. Lo vio. Que lo compró. Y sí. O sea. Se veía muy bien. Tocaron buenas rolas. Estuvo muy chido. Y en ese live. Lo chido. Fue que tocaron. Otras bandas también. O sea. No fue completamente. The Nofix. O sea. En los principales. Pero le dieron oportunidad. También. A otras bandas. Y eso se me hizo. Muy chido. Este. ¿Qué más? Pues sí. Eso. Eso. Fue el live. De. De Goldfinger. ¿Qué les parece? A ustedes. Goldfinger. ¿Les gusta o no les gusta? Yo hablé y hablé de esta banda. Y no sé si a ustedes les gusta. ¿Les gusta o no les gusta? A mí me encanta esa banda. Es una gozadera escucharlos. Y. Pues bueno. Creo que es todo lo que les traigo por hoy. Creo que fue todo lo que pasó esta semana. Como les digo. Voy a meter cosas. Chidas. Nada de tragedias. Ni. Mitotes. Ni cosas de ese pedo. Chance un que otro mitotito por ahí. De alguna banda. O. No sé. Alguna película o algo. No sé. Y. Pues bueno. Yo los voy a dejar. Eh. Con este mitote. No se les olvide suscribirse al canal. Recuerden que es gratis. No sean culos. Suscríbanse. Y díganme. ¿Qué les parecen estos videos? Así. Como que en formato de podcast. No tan grandes. Como de una hora. Pero. Pues algo larguitos también. Y. Como más en plática. Más platicando ustedes y yo. Y ahí. Pues con unas notitas. Que les traiga por ahí. Díganme. ¿Qué les parece? Y vayan a seguirme a mi Instagram. Aquí les va a estar apareciendo. Para que vayan y me sigan. Y. Pues. ¿Qué más? Ah. No se les olvide. Que tengo una marca de ropa. Y ahorita tengo. Todos los hoodies. Que quedan. Eh. Lo que se venda de esos hoodies. Va a estar. Va a estar destinado. Para comprarle cena. A persona. A cena de navidad. A personas. Pues que no tienen. La manera. O los recursos. De comprarse una cena chida de navidad. Este. Todo lo que saque. De esos hoodies. Que quedan. Va a estar destinado. Para. Comprarle. Este. Cena. A personas. Pues que lo necesitan. Ya tengo más o menos. Ubicadas a las personas. Y. Pues si me quieren ayudar. Eh. A lograr mi misión. Pues comprenme un hoodie. Y. No crean. O sea. No me voy a quedar con ese dinero. Ese dinero. Yo no lo voy a tocar. Ni siquiera la inversión. Le voy a sacar. O sea. Todo el dinero. Enteramente. Va a ser. Para eso. No me interesa. Ganarle nada. A esos hoodies. Lo que me interesa. Es que. Personas. Y familias. En navidad. Tengan una cena chida. Y pues se la pasen. A toda madre. Y pues bueno. Vayan a seguir. Las redes sociales. De la marca. Que aquí se las voy a dejar. Para que. Pues compren algo. Comprense un hoodie. También hay playeras. Y. Nomás quedan hoodies y playeras. Y. Bueno. Compartan el video. Y suscríbanse. Y denle like. Yo sé que les gustó. Denle like. Y comentenme ahí. Lo que sea. Yo les mando un beso. En la bodega de frijoles. Y los veo en un próximo video. Adiós. Bye chiquitines. 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 Bye chiquitines.